Me falta calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Dale, venga, vámonos. Muy buenas a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Me falta calle. Vámonos, chiquillos, ya vamos por el tercero. Esto es una maravilla, por favor. Te he comentado varias cosas. La primera, estoy súper contento, me lo estoy pasando súper bien. Me gusta, me gusta hacer el podcast. Fíjate que conforme pasa el tiempo como que me noto más, no sé, más tranquilo haciéndolo, más desenvuelto. Me gusta un montón, pues tiene como la posibilidad de hacer un montón de cosas en las redes sociales, los vídeos que estoy subiendo así de cachondeo. No sé, me lo estoy pasando guay. Luego, otra cosa que te voy a comentar es que, ¿sabes el vídeo este que dice, niño, arrecío, arrecío, arrecío? Arrecío que tiene frío. Tío, pues estoy arrecío, de verdad, hace un puto frío en Madrid, que es una locura. Entonces, me venía al parque de Santander, que está en la calle de Santander, muy bien, la verdad que pusieron el parque donde lo tenían que poner. Y me voy a quedar aquí en un banquito, porque es que entre que hace frío y que estoy un poquillo refriado, tengo un poco de tos, entonces, como me pongo a andar y a hablar a la vez, es que esto va a ser tenebroso, o sea, es que va a ser un podcast lleno de... y como que no pega. Entonces, lo primero que voy a hacer, como siempre, bueno, dar las gracias a todos por escuchar este tercer episodio. Os quiero, mi gente. Lo segundo va a ser pegar la pegatina que preparo para todos los episodios. Quiero ver dónde la pego, la verdad, porque no noto yo que aquí el mobiliario esté como muy adaptado a que yo pegue una pegatina. Y me sabe un poco mal, la verdad, porque normalmente lo pego en sitio... Mira, oye, estoy viendo dónde la vamos a pegar. Resulta que hay como unas mesitas en plan camping, y lo voy a poner ahí porque como las pegatinas tienen su código QR, va a ser un poco momento post-pandémico donde la gente ve un QR en una mesa y se ve obligado a escanearlo pensando que hay una carta. Pues guapo. Entonces, lo vamos a pegar aquí, y mientras tanto, pues bueno, recuerdo que podéis seguir a este maravilloso podcast en Instagram, en Twitter, en TikTok, MeFaltaCallePodcast o MeFaltaCalleXD en Twitter. Y bueno, que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Mira, voy a ponerlo aquí. Porque chulo me ha quedado en la madera, qué contraste más guapo. Mira, 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 mira. Vamos a hacer una fotito que la voy a subir al Instagram de MeFaltaCalle. Ahí estamos. Pero pues igual me he quedado aquí sentado un ratito, la verdad, que se está cómodo. Este tercer episodio se titula MeFaltaCalle con la situación en límite. Y os estaréis preguntando, ¿qué dices de este niño ahora de la situación en límite? ¿Qué es eso? Pues precisamente por ahí es por donde vamos a empezar. ¿Por qué son las situaciones en límite? Yo intento definir las situaciones en límite verbalmente bien, ¿vale? En plan, como, ¿qué son de verdad? Para mí, las situaciones en límite son momentos de tensión en los que se espera algún tipo de conducta o respuesta adulta por mi parte. Situaciones que, en teoría, todo el mundo piensa que yo sé gestionar o que puedo llevar el control de ellas, ¿vale? Ya veremos más adelante que es probable que esto no suceda así, pero bueno, como esos momentos chungos en los que se espera algún tipo de respuesta adulta por mi parte. E incluso yo también espero esa respuesta adulta por mi parte, ¿vale? Y entonces, ¿por qué me falta Calle con la situación en límite? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, porque todas esas expectativas que tiene la gente en que yo lleve el control de eso, o incluso las expectativas que yo me creo en mí mismo de poder llevar el control de esa situación, pues son 100% fake. Es todo una falsa muy grande. Y es que, en verdad, ante este tipo de situaciones, yo como que soy un poco incapaz de racionar. Es como si mi cerebro se bloquea, ¿sabéis? Pero tampoco lo hace desde el primer momento, ¿sabéis? Yo al principio pienso que puedo llevar el control de esa situación y que yo esto, en plan, esto está todo controlado, yo esto lo voy a gestionar de locos. Luego me di cuenta de que me estaba engañando y que eso es mentira y que de repente, en mitad de esa misión, como que yo me calo y no sé hacia dónde tirar. Es como si, pum, ya está aquí la guerra, pues pum, ya me he calado. Entonces, yo entiendo que ahora diréis, vaya, vaya fumada este chaval que está contando. Vale, os voy a poner de ejemplo una de las historias más graciosas y más trágicas a la vez que yo tengo de toda mi vida. De verdad que es que yo esto no lo habré contado a veces. Vamos, anda que no he contado yo en Botelloni la anécdota que voy a contar en este episodio. Y, de hecho, si os digo la verdad, creo que el POSCA, en cierta medida, surgió pensando en esta anécdota. Y, de hecho, cada vez que la gente me preguntaba ello, pero el POSCA, ¿de qué base? ¿de qué base? Yo ponía de ejemplo esta porque es que me encanta contar esta historia, es que es jugosísima. Entonces, vamos a situarnos, ¿vale? El primero de bachillerato, 16 añillos que yo tendría, ¿vale? Mi hermana se acababa de ir a la universidad, no sé qué, la niña se ha ido y era literalmente el primero o el segundo mes que yo vivía solo con mi madre, ¿vale? Estábamos los dos, solitos, compañeros de piso, mamá, un besito desde aquí. Espero que no me mates por contar esto a tanta gente. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, es que lo tengo, os lo juro, lo tengo como tatuado en mi cabeza lo que yo voy a contar ahora mismo. Era jueves, era jueves, yo estaba viendo La Voz Kids, un pedazo de programón que creo que era la primera temporada. Yo estaba a tope con Carlos Alfredo, que luego se me ha hecho tiktoker el niño que lo he visto yo por ahí. Digo, mira, cómo me alegro, tía, de verte ahí. Y total, que yo estaba viendo La Voz Kids, ya era, pues, yo qué sé, 12 de la noche. Yo ya dije, me voy a dormir, que estoy todo cansado, que mañana tengo colegio, no sé qué. Y de repente, yo ya me voy a dormir, apago la luz, no sé qué. Y aparece mi madre por mi habitación, abre la puerta completamente desquiciada, me enciende la luz y me dice, Sergio, me está dando un infarto. Eh, María, dime tú a mí que esto no es una situación límite, en plan, mi madre, mi madre estaba a punto de ramer. Por favor, decidme que habéis visto ese vídeo, que es que de verdad es gloria de internet, es buenísimo. O sea, niña esta que tiene como 45 personalidades a la vez que dice ramer cada vez que quiere decir que alguien se va a morir. Pues bueno, el caso que mi madre estaba, de verdad, que me estaba diciendo que me estaba dando un infarto, yo tenía 16 años. Mi madre se está muriendo, ¿qué hago yo sin mi madre? Que es la cosa que más quiero en el mundo, por Dios, me muero yo también. Pues entonces yo se esperaba de mí, y yo esperaba de mí llevar el control de todo lo que iba a suceder a partir de ese momento. Entre otras cosas, para que mi madre no se muriera, ahí la pobrecita, en mitad de mi cuarto. Entonces, pues evidentemente yo no pude llevar el control de esa situación, ¿vale? Yo lo que hice fue, cogí a mi madre y decirle a mamá, túmbate en la cama, intenté tranquilizarla como buenamente pude, y llamé a un ambulante. Los señores de la ambulancia, pues me dieron a mí ahí, puberto perdido, como tenía que proceder, y yo en modo robot, pues hacía todo lo que ellos me decían. Túmbala, mí dile no sé qué, mí dile no sé cuánto, pregúntale tal, pregúntale tal, que no se duerma, que no sé qué no es, que no es, pum, pum, pum. Yo hacía todo lo que ellos me decían. Entonces, una vez que yo ya he hablado con estas personas, le digo a mi madre que voy a llamar a un vecino. ¿Por qué quiere llamar yo a un vecino? Pues porque nosotros vivimos en una urbanización, y la chochona de mi madre había perdido el mando de la cancela que abría, pues eso, por la cancela que va a abrir, ¿no? Era como la puerta esta de los coches. Entonces la ambulancia no iba a poder pasar ahí, era un follón porque la calle es bien larga. Entonces, pues nada, quería yo llamar al vecino para que ellos abriesen a la ambulancia. Todo esto, recordemos que eran las 12 de la noche, a ver qué vecino me va a abrir a mí a esa hora. Pero bueno, la misión era encontrar un vecino que se ocupase de la ambulancia, mientras yo me ocupaba de que mi madre no la palmase. Entonces yo le explico a mi madre, mamá, voy a llamar al vecino para la cancela, ¿no? Que yo ahí en verdad, como veis, en plan, eso era al límite. Y yo estaba llevando el control porque se me ocurrió lo de la cancela. Que no, que podría haber dicho que perfectamente, perfectamente yo podría haber dicho, ah, sí, llamo a la ambulancia y me quedo aquí de repente la ambulancia, caballero, no podemos pasar. Y yo, hostia, pues no, pues ahí como que estuve fino, ¿no? Yo ahí, minipunto para mí. Total, que cuando me di cuenta le digo, mamá, o sea, voy a llamar al vecino para que abra la cancela, ¿vale? Y entonces mi madre, justo antes de que yo salga de la habitación, completamente histérica y desquiciada, me dice, espera, 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 dame al niño Jesús de Praga. A ver, a ver, a ver, a ver, que se nos ha ido un poquito la pinza, querida mamá. Me señala la cómoda, yo me quedo totalmente choqueado y me señala a la figurita del niño Jesús de Praga, ¿vale? El niño Jesús de Praga es una figurita religiosa y yo, como los santos que la gente tiene que son en 3D, ¿no? Casi como si fuese una figura del Belén. Pero con el niño Jesús de Praga, que es un niño que tiene una túnica, un gorro, hay un montón de colores, mi madre tenía una en su cómoda. Y me dice, dámelo, dámelo, dámelo. Total, yo al borde del colapso mental, con el niño Jesús de Praga, se lo doy a mi madre y mi madre coge, con todos sus santísimos cojones, empieza a pegarse porrazos contra el pecho, que recordemos que ella pensaba que le estaba dando un infarto, y se pone a gritar. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón. Y se empieza a pegar. Y yo, pero a ver, a ver, a ver, a ver, que aquí se nos está yendo esto muchísimo de las manos. Entonces yo ahí, evidentemente, empecé a paniquear, como no había paniqueado en toda mi vida. A mi madre se le ha ido la pinza, me he quedado huérfano, esto no es un infarto, esto es un colapso multiórgano, multifuncional. Y yo me puse hiper, hiper, pero hiper nervioso. Y aquí ya a mí se me fue un poco la situación de las manos. Entonces con este percal, yo dije, venga, tú sigue con tus tareas, mi niño, que ya sea lo que Dios o lo que el niño Jesús de Praga quiera, baja la planta de abajo y consigue tu objetivo. Total, bajo la planta de abajo de mi casa para llamar al vecino. Y por la escalera yo ya dije, uy, 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 que yo voy un poco tinky winky, que me estoy mareando, que me estoy mareando. Total, que yo efectivamente estaba súper mareado. Y entonces un poco, yo lo recuerdo esto en mi cabeza como un poco, un momento película teenager, cuando alguien se droga muchísimo y está en una fiesta y lo ve todo como borroso, que las cosas se mueven y todo está como de colores. Pues yo estaba un poco así. Y entonces salgo al patio, ¿vale? Salgo al patio, dirección a la puerta, y yo notaba que las piernas, Angelita mía, las piernas no me iban muy bien. La verdad, las piernas no me respondían y yo notaba que es que me iba a caer en cualquier momento. Y de hecho, dije, me voy a caer a la piscina, y esto va a ser una desgracia, ves que voy a morir ahogado mientras que mi madre está muriendo de un infarto. Es que no puede ser la historia más trágica que vamos a salir en todos lados. Total, que yo consigo salir. Modo súper peliculero, ¿eh? Todo esto, pensar que yo soy un poco drama, pues imaginarse cuando me están dando la carne que alimenta mi vida, ¿vale? Yo estaba diciendo, madre mía, madre mía, consigo salir, todo peliculero, llego al timbre del vecino, llamo al telefonillo, ta, 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 pum, me desmayo. Ahí en redondo, pero me desmayo y me di una pedazo de hostia con la puerta de mi vecino en toda la cabeza. Y ya pues desde aquí, de lo que pasó adelante, yo tengo un poco de laguna, ¿vale? Como que no estaba muy fresco, porque en realidad yo dejé a mi madre sola en lo que iba a ser un minuto, que era baja corriendo las escaleras, llamar al vecino corriendo y sube que a tu madre le está dando un infarto. Y en verdad mi madre estuvo sola igual 10 minutos, que yo creo que estaría diciendo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, claro, yo creo que aquí como que vamos a pensar otra vez la situación en límite y a dejar de reírnos de mí mismo, ¿vale? Vamos a hacer como un análisis, ¿vale? Hay un momento de tensión, que es que a mi madre le está pasando esto, que a mi madre se vuelve loca con un niño Jesús de Praga. Yo pienso que debería llevar el control de lo que está sucediendo, empiezo a llevar el control de lo que está sucediendo y de repente mi cerebro feta y dice, venga, hasta luego, chaito. Entonces, por eso yo creo que de lo de que me falta calle con la situación en límite es una realidad, porque es que este esquema que yo estoy explicando no solo me ha pasado con lo de mi madre, me ha pasado 80.000 veces en mi vida. Es como un patrón que, pues, ágelito mío, ágelito mío de mí, no del patrón. Se repite mucho, pero bueno, que es que ya, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, con todo este panorama, ¿no? De que yo llevo completamente drogado por la situación, consigo llegar a la puerta de mi vecino, consigo llamar telefonillos... Pero bueno, hay una cosa que pasó que tenéis que saber y es que mi vecino nunca jamás me abrió la puerta. Pero bueno, no pasó nada porque pronto apareció otro matrimonio que eran otros vecinos que venían en su coche y de repente me vieron tirado en el suelo porque recordemos que yo me había desmayado, ¿vale? Entonces, cuando estas personas llegaron, dijeron, este tío está completamente borracho, ¿vale? Era primero de bachillerato, yo era un jueves, quiero decir, porque estas personas pensaban que yo estaba borracho, ¿qué imagen tenían de mí? Porque esto no era una realidad, era un puto jueves, yo tenía que volver a la siguiente. Total, que estas personas como que me reaniman, en plan, me dan dos tortitas en la cara, ne, 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 ¿qué te pasa? Y yo, ay, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, dramático total, les cuento la historia, se encargan ellos, sí, sí, nosotros abrimos la ambulancia y la mujer me dice, venga, subo contigo para arriba. Y yo, ay, Dios mío, gracias, de verdad, que yo es que no sé ni si voy a poder subir esta escalera otra vez, que es que yo las piernas de verdad que me temblaban lo más grande. Bueno, aparte de lo que voy a contar, tengo que decir que me estoy muriendo de frío, tengo los deditos que tenía que haber cogido unos guantes porque estoy arrecío, pero estoy arrecío rollo Sirius arrecío, ¿eh? Pero bueno, esto no importa, lo importante, la mujer sube conmigo y entonces mi madre me ve que había pasado una fecha de rato y me dice, Sergio, hijo, ¿qué te pasa? ¿que tienes muy mala cara? No voy a tener mala cara, mamá. Y hija, si me acabo de desmayar, yo evidentemente no le iba a decir a mi madre que me acaba de desmayar. Entonces yo me hice el gracioso, que es mi respuesta, ante todo cuando estoy tenso, y le digo, mamá, hija, es que en noviembre estoy muy blanco y quiere que te diga, no sé qué. Yo creo que mi madre, mi madre, mi madre solía algo, porque, vamos, una madre lo sabe todo y mi madre sabe que soy un pringado y que efectivamente me iba a pasar eso. En verdad no creo que se imaginase que me iba a desmayar y que me iba a dar un pedazo de golpe en la cabeza, pero sabía que yo estaba nervioso. Pero, vamos, que yo tenía un poco el miedo de estás apispado, estás apispado, estás se va a dar cuenta y yo estaba todo nervioso. Pero bueno, a todo esto, en este contexto de nerviosismo, de mi madre haciéndome el polidelux mientras que se estaba muriendo, que también te digo, mamá, hija, céntrate en lo que te tienes que centrar, no me vaya a buscar las cosquillas. Pues bueno, en todo este contexto, salta mi vecina. Es que esto es mortal. Salta mi vecina y le dice a mi madre, mi madre que se estaba muriendo, ¿eh? Oye, oye, a mi cuñada le pasó lo mismo que a ti. Le dio un infarto y ahí, ¿dónde estás tú? En la cama se quedó. María, por favor, María, ¿cómo se te ocurre decirles a mi madre, eh? Que la mujer le está dando ahí un jar y que se iba a poner más nerviosa. Total, yo con toda la puta poca vergüenza cogí y le metí un pedazo de pellizco a mi vecina, pero un pedazo de pellizco por detrás, por la espalda. Que la mujer, ahí, todas las mujeres, pegó hasta un bote, vamos. Yo creo que todavía tiene que tener que ardenar. Pero es que esto no se puede decir. Total, que todo esto de mi madre, que también supo salir de la situación, aunque le estaba dando un jari, llega la ambulancia. Se abre el vecino, la ambulancia. Oye, qué susto me ha dado, me ha pasado una mujer con el perro y el perro ha hecho un ruido muy raro. Llega la ambulancia. Mi vecino le abre, llegan a casa, empiezan a ponerle cosas a mi madre. A todo esto yo completamente ido mareado con sudores fríos. A mí me estaba dando un pedazo de jari y yo me encontraba realmente mal. O sea, tenía como un montón de cosas que yo decía, no estoy bien. Y entonces yo ya estaba viendo que no íbamos al hospital, no sé qué, y tengo un tío que es vecino mío, que vive relativamente cerca. Y dije, voy a llamar a Tito, mamá, para que venga para acá, sí, 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 total. Yo llamo a mi tío. De hecho, no sé ni si se lo dije a mi madre. Igual hasta lo hice solo, lo cual me hace todavía más adulto. Y ahí, mini punto para mí otra vez. En verdad, no lo tengo muy claro, así que vamos a considerar que no. Pero bueno, llamo a mi tío, y mi tío, ay, serio, no sé qué, qué fuerte, flipa a mi tío en colores, tranquilo, tranquilo, mi tío está preocupado, yo voy para allá, yo voy para allá, voy para el hospital, voy para el hospital. Venga, vamos al hospital. Entramos en consulta. Entramos en consulta y esa médica no para de preguntarle cosas a mi madre. Usted ve borroso y mi madre no. Y yo, sí. A usted le pita al oído y mi madre no. Y yo, a mí sí. Ha perdido usted el conocimiento en algún momento y mi madre no, no, el conocimiento no. Y yo pensando, hostia, que yo tengo todo lo que le están preguntando a mi madre, que yo esto también. Entonces, yo ya estaba abrumado por mi pluripatología, en plan, y yo que estar en plan, que dejen de atender a mi madre y que me atiendan a mí, que es que yo estoy bastante peor que esta persona. Entonces, ya llegó un punto en el que yo dije, mira, me voy a dejar de hacer el listo y le voy a decir a mi madre que mi tío ya ha llegado, que voy a hablar con él para tranquilizarle, porque mi madre ya como que estaba mejor, ¿no? O sea, como que estaba más tranquila porque estaba en el médico y tal. Y le digo, oye, mamá, voy a salir, que el tío me ha hablado, que ya está aquí. Y va, sí, 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 no sé qué. Me había pasado de lo looser que yo me sentía. Y ya al rato le digo, oye, Tito, mira, que hay una cosa, hay una cosa que no te he contado, que me he desmayado, Tito, no te lo vas a creer. Mi tío, qué di... Bueno, mi tío, mi tío tardó, lo que viene siendo la friolera de una unidad de segundo, en tirarme en el suelo de urgencia, ponerme las piernas para arriba, en plan, a este chaval se le ha ido la puta cabeza, este niño está fatal, este niño hay que ingresarle. Y yo con las piernas para arriba, aún es perfecto en urgencia, menos más que era tarde, ya que no había nadie, porque si no, vamos, total, que yo ya, yo es que no sé muy bien qué me pasó, porque, vamos, me desmayaría por los nervios, pero en verdad no sé qué es lo que tuve, yo creo que estaba todo nervioso y que ya está, no hay que dar más. Yo ya me tranquilicé, las piernas para arriba, Tito, gracias, me sentaron bien, ya como que la sangre, no me volvía al cerebro, y a mi madre le hacen una fecha de prueba, pero estuvimos en el hospital, yo que sé cuantísimo rato, parecía que todo estaba bien, todo se tranquilizó, todo estaba la cosa, todo estaba bien, ¿vale? Que nos vamos para mi casa, nos vamos para mi casa, nos vamos a dormir, yo me acuerdo que le escribí a mis amigos un mensaje en plan, chicos, está todo bien, pero mañana no voy al cole, porque a mi madre parecía que le ha dado un infarto, pero en verdad no, de verdad está todo bien, pero decirle a los profesores que he llegado a las 5 de la mañana a mi casa, que mañana no voy a ir al colegio, que me voy a quedar con mi madre, porque no sé cómo va a seguir esto, no la quiero dejar sola, bueno, 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 vamos, un show al día siguiente, mis amigos escribiéndome un mensajazo en plan como de, hermano, estamos contigo, no sé qué, angelitos míos, los porcitos estaban, es que, todo estaba bien, que le iban a hacer más pruebas en un futuro, pero que no había sido un infarto, que había sido otra cosa, que había que explorar, era rara, la situación en esos días fue rara, ¿vale? Pero al día siguiente mi madre estaba como una pera, mi madre estábamos fresca, 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 me encontraba yo, veo que mi madre, y yo ya veo que mi madre, como que estaba ready para que su hijo le contase lo que había pasado, y digo, venga mamá, te voy a contar una cosa para que no ríamos, ¿vale? Total, mi madre y yo con el cachondeo, yo mamá, que es que ayer me desmayé, le contábamos a mi hermana, que recordemos que mi hermana seguía viviendo fuera, pero le dijimos, ya cuando venga, un fin de semana, le contamos lo que ha pasado, total, que nos quedamos eso, a la espera de que a mi madre le sigan haciendo pruebas, no sé qué, no sé cuánto, vale, todo estaba bien, yo ya estaba tranquilo, mi madre estaba tranquila. Dos semanas después, jueves, doce de la noche, termino de ver la bosquí, yo ya no sé si a Carlos Alfredo la habían expulsado o no, pero bueno, la bosquí seguía siendo un pedazo de programón, me voy a dormir, y quien aparece por mi puerta diciéndole que le estaba dando un infarto, la vea otra vez, y yo no me lo puedo creer, otra vez, y ya mi madre, es que angelita mía, cambió el, por favor dame niño Jesús de Praga, por el, por favor Sergio, no te vayas a desmayar otra vez, y yo, no, no, está todo controlado, está todo controlado, entonces, detector de situación límite, ultra activado, porque es que ya era la segunda vez que esto pasaba, y ahora no solo se esperaba de mí como llevar el control, sino que encima teníamos un contexto previo de, este niño es un putísimo inútil, que no sabe hacer nada, la última vez, hice una gestión catastrófica de lo que pasó, todo va a salir mal, y no hay que esperar nada de esta persona, entonces, como os imaginaréis, pues esto, bien, 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 otra vez, lo que viene siendo bien, no termina, ¿por qué? Pues porque mi madre, en estas dos semanas, que también te digo, mamá, hija, mamá, mamá, haber pedido mandito de la cancela, que se sabía ya que en situaciones importantes era necesario, pues no teníamos mandito de la cancela, nadie lo había pedido, ¿vale? Entonces, otra vez, yo tenía que llamar a los vecinos, no, no, es que, no, es cuanto, como el mismo proceso que de antes, otra vez, total, que esta vez yo igual, yo bajando la escalera diciendo, my God, my God, se viene de rape, pero conseguí llamar a los vecinos, ¿qué pasó? Que yo conseguí llamar a los vecinos, además me acuerdo que la ambulancia llegó súper rápido, pero cuando la ambulancia llegó se encontró en la puerta de los vecinos, porque yo esta vez ni subí de vuelta a mi madre, yo dije, esta ya se espera arriba sola, se encontraron a un niño tirado en la puerta de casa de los vecinos, porque este señorito se desmaya una vez, pero no se desmaya dos veces. Y yo me estaba dando cuenta de que me iba a desmayar y dije, ¡ah! Yo no me desmayo. Yo me apoyo en la pared, me apoyé en la pared rollo la nunca, la espalda, y bajé así como poco a poco, un poco modo de mi lobato en Camp Rock. Yo era esa persona. Entonces empecé a deslizar mi espalda por la pared y yo dije, yo me quedé aquí sentadito hasta que venga la ambulancia, dejé a mi madre sola ante la tempestad y a ver qué pasa. Llegó la ambulancia y un sector de ese personal sanitario que vio al chavalito de 16 años tirado en la puerta, dijo, me quedo con él porque este niño no está bien. Esas personas, oye, que se ve que lo que hizo mi tío era lo que había que hacer, lo de ponerle las piernecitas para arriba. Lo primero que hicieron fue ponerme las piernas en alto, pero es que también, yo me acuerdo que la ambulancia llegó muy rápido y mi madre estaba arriba y como que fue rápido porque si no yo hubiese subido. Y efectivamente estas personas subieron a por mi madre, bajaron y entonces mi madre saliendo por la puerta de mi casa con la camilla, se encontró a su hijo tirado en el suelo con las piernas para arriba, gritando bueno, 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 un show, ¿eh? ¿Serio, serio, serio, serio? Yo, mamá, estoy bien, mamá, estoy bien, yo no te estoy bien, un show, un show, pero vamos, terrible. Todo pasa absolutamente igual que hacía dos semanas, ¿vale? Yo he llamado a mi tío, mi tío viene, mi tío está bien, yo sí, ¿sabes? No me he desmayado, tío, ya me han puesto las piernas en alto, venga, venía, no sé qué. Nos quedamos hasta la mina en el hospital y mi madre no tiene nada. Mi madre está como una pera otra vez, no le encuentras nada, no le encuentras nada, no le encuentras nada, yo diciendo mi madre tiene algo en la cabeza, a mi madre le va a dar algo, mi madre no está bien, mi madre me quedo sin madre, yo está, bueno, el tiempo después fue terrible, ¿vale? Ahora contamos la historia con todo el chiste del mundo, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Las cosas malas hay que sacarle el humor, porque si no, ¿qué coño nos queda? Pero vamos, que en ese momento fue terrible. Total, trajo un montón de semanas ahí, todas las familias con el corazón en vilo, ay, la niña, la niña, ¿cómo está? ¿Cómo está la Bea? ¿Cómo está la Bea? Después se dan cuenta de que lo que mi madre tiene no es ni infarto ni infarta, lo que mi madre tiene es un problema de cervicales, que resulta que la tía estaba con el ordenador, con el libro electrónico, lo que sea, por las noches en la cama, de repente se levantaba y se mareaba. Tócate jigo, mamá, hija, tócate jigo. Yo creo que que lo de falta a calle es un poquito de familia, ¿eh, mamá? Entonces yo que te lo diga, mi vida, pero a ti también te falta un poquito de cac. Me voy a levantar porque ya me vuelve a mi casa, se ha hecho un poquito de noche incluso, pero bueno, estamos ya terminando, así que vamos a reflexionar un poco sobre lo brincao que soy. Que esta historia me encanta, es que es jugosísima, es que me lo paso también contándola, es que de verdad lo viví tan intensamente y la he contado tantas veces, tan intensamente que no me canso. Ha pasado una mujer corriendo y me ha dado un susto, por favor, la gente también tiene que controlar un poquito el ruido que hace. Pero bueno, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones, ¿no? Aunque han pasado ya como 10 años de esto, pues la verdad que yo sigo pensando que la situación es límite, ya lo he dicho a lo largo del episodio, siguen sin ser lo mío, la verdad, porque es que me siguen pasando cosas y yo sigo intentando aparentar como que tengo el control de lo que está pasando, pero en verdad, por lo cierto es que no me sale bien. Tengo que decir que antes me agobiaba, antes yo decía yo, por favor, madura, hazte un adulto, de verdad, un adulto funcionar, cojones, que ya tiene una edad, que esto te tiene que salir, que es que, de verdad, que va a ser de ti. Pero ya como que no, ya, yo que sé, yo ya me he adaptado un poco, he aprendido un poco a abrazar esa torpeza que yo tengo innata en mí y a reírme un poco de lo que me pasa, ¿no? Que como he dicho, yo creo que es lo que tenemos que hacer ante las cosas malas. Al final, yo haciendo un poco como relacionando toda esta historia con el fin de este podcast, es que en verdad me pasa siempre esto, ¿no? Como que todas las cosas que me pasan, no sabes verlas, y yo termino riéndome y haciendo un poco las coñas de esto, pues que me falta calle es un fiel reflejo de esta historia, por eso siempre la quería contar cuando la gente me preguntaba cómo iba a ser el podcast, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, oye, mira, estoy un poco cabreado, porque por esta calle yo me hice hace nada, mira, es que le voy a hacer una foto, tío, hace nada me hice un esguince, que creo que lo conté, de hecho, en el episodio de la semana pasada me caigo, y me doblo el pie otra vez, tío, y me hice un esguince paseando por esta calle, que es como la perpendicular a la calle Santander, paseando, no, no, era un día, que es que soy tonto, porque vinieron unos amigos a cenar a mi casa, y me iba a salir del tema, ¿eh? Ahora seguimos con la conclusión y toda la p... Pero vinieron unos amigos a cenar a mi casa, y estuvimos tomando unas copitas, no sé qué, jugando al catán, que yo era la primera vez que jugaba, oye, juegazo, ¿eh? Me gustó. Y entonces, al día siguiente, que era domingo, yo estaba, eh, que llevaba tiempo sin bebé, porque había estado como pocos fines de semana de jaleo, no sé qué, y tenía una resaca que yo decía, por favor, pero si es que no me tomé nada ayer, por Dios, chiquillo, y me sentí como tomán, y llevaba meses, pero meses, sin hacer deporte, y dije, ¿y yo serio? Esto no puede ser así, tú tienes que... En plan, eres un... pedazo de sago de patata, eres un hombre cojín, en plan, sales a la calle y haces deporte. Un frío que hacía, total que cogí, y dije, venga, salgo a la calle, hago deporte, salí a las 8 y 20, y a las 8 y 22 estaba en el suelo, porque me caí y me hice un pedazo de 15, pero es que no fue culpa mía, fue el suelo de la calle, tío, que tenía como una cosa metálica, que me metí, es que se me dobló el pie pa' un lado y pa' el otro, un esguince de segundo grado, he estado, que sigo yendo al fiso y todo, es que yo creo que este podcast puede ser un movimiento reivindicativo por el Ayuntamiento de Madrid, por favor, arréglenme en las calles, que es que esto no se puede aguantar, de verdad, que es que me metí un pedazo de hostión catedrático, vamos, pero bueno, espero que en lo que queda de episodio, en esto por lo menos, ya que he hecho el ridículo de otra manera, no haga el ridículo cayéndome al suelo, porque bastante ya tenemos con lo que tenemos, ¿no? No procedéis. Pero bueno, siguiendo un poco con esto y diciendo que yo ya he abrazado esta torpeza que tengo y que nada va a cambiar y yo ya lo sé, y aunque yo lo intente, voy a seguir siendo torpe, pero me gusta ser torpe, bueno, no me gusta, pero como que lo acepto. Lo que yo tenía que decir ahora era que, afortunadamente, mi madre está bien, ¿vale? Mi madre tenía un problema de cervicales controlado, pues la mujer tendrá sus cosas en la espalda, de vez en cuando le duele, pero que no pasa nada, está bien ella, por si alguien está preocupado, la ve hasta perfectamente, es una persona maravillosa, le mandamos un beso desde aquí, mamá, hija, te quiero, y bueno, por lo menos ahora, pues la verdad que mi madre y yo tenemos una anécdota increíble que siempre contamos, además lo del niño Jesús de Praga, yo iba a terminar esto y yo estoy como jaleoso, me apetece a mí seguir hablando, la verdad, no me apetecía mi casa. Que mi madre y yo ahora pues tenemos una historia fantástica que contar, que cada vez que contamos, los dos terminamos, me ha dado de la risa y al final, pues mira, que sería de la vida sin historia graciosa, pues nada. También tengo que decir yo otra cosa que no he contado, que está muy gracioso, tío, volví yo, o sea, cuando me fuéramos, esta moto no me va a dejar hablar, no pasa nada, no me gusta por donde estoy viniendo, eh, pero bueno, no pasa nada, venga, vamos a hacer como que no sé, fui de viaje a Praga un fin de semana, porque estábamos cerquita donde yo estaba y dije, venga, esta ciudad está chulísima, mi madre me había hablado muy bien de Praga, no me va a hablar, se tenía hasta el muñeco. Y entonces, yo estaba en Praga y yo no era consciente del niño Jesús de Praga, como que mi cerebro había obviado completamente esa historia desde que hacía ya unos cuantos años que había pasado, haría como cinco años ahí, no sé, no me acuerdo, cuatro o cinco años y yo como que lo había obviado completamente. Y el último día del viaje y yo, es que me pasó una cosa de verdad, que es que mis amigos fliparon el último día del viaje, estábamos en una plaza súper céntrica de Praga, yo recordemos que no tenía ni idea del niño, o sea, como que no ubicaba a Praga con el niño Jesús de Praga, no sé muy bien por qué, y de repente estábamos en la plaza, miró una tienda de souvenirs y veo una muñeca del niño Jesús, o sea, un muñequito del niño Jesús de Praga. Y en ese momento, como que mi cerebro fue, también un poco, momento película, cuando te das cuenta de que estás rodeado por algo y que no te habías dado cuenta hasta ese momento, y yo empecé a ver niños Jesús de Praga por todos lados, miraba una esquina de un niño Jesús de Praga, miraba otra esquina de un niño Jesús de Praga, una tienda con un cartel gigante de niños Jesús de Praga, y yo ¿pero cómo he podido estar tan ciego? ¿Qué? ¿No lo he visto? Bueno, pues yo convencí a mis amigos, por favor, una lluvia, encima estaba nevando, pero que no estaba ni lloviendo, porque hacía un frío, fuimos un diciembre. Y yo, yo, por favor, tenemos que ir niños Jesús de Praga, de verdad, que es que yo tengo una historia con esto brutal, que quiero mandar una foto de que estoy ahí, no sé qué, que mi madre tampoco se había acordado de lo del niño Jesús de Praga, y yo, por favor, llevarme, 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 total, que es que convencí a dos amigos míos, y nos fuimos a ver al niño Jesús de Praga. Fuimos a niño Jesús de Praga, yo compré una tatuilla para llevarle a mi madre, y lo mejor de todo es que había como una tablet religiosa para mandar un email del niño Jesús de Praga a alguien, y yo dije, hombre, estás tú que no, le mando yo un email a la vea, pero vamos, del tirón, y le mando un email a mi madre, desde, desde el email del niño Jesús de Praga. Tío, pues, ¿os podéis creer que nunca llegó? Yo no sé si mi madre ha sabido mirar en spam. Esto es una cosa que yo tengo que ver con ella. Se siente un poco paquita sal a este momento, pero es que yo puse su correo bien y nunca le llegó, entonces me perturbó un poco, pero bueno, que el momento ese a mí no me lo quita nadie. Me compré un niño Jesús de Praga, hombre, esto yo tenía que tenerlo sí o sí, y fue un momento icónico, pero es que lo mejor de todo con el niño Jesús de Praga, es que, como os he dicho y esta historia la he contado, es que no sabría decir cuántas veces, es que en plan, es que me encanta contarla. Resulta que se la conté a la hermana de mi amigo Javi, ¿vale? A Mercedes y ya, un beso Mercedes, un beso Javi también desde aquí. Y resulta que Mercedes se fue con su mejor amiga a Praga de viaje y estaban ahí, pues, haciendo su turisteo, no sé qué, tal y cual. Total, que un muchacho del fritú le empieza a contar, no, porque el niño Jesús de Praga, porque el niño Jesús de Praga, porque el niño Jesús de Praga. Pues resulta que estas dos tías no tienen otra cosa que coger al guía y decirle, sí, 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 el niño Jesús de Praga. El niño Jesús de Praga es que a la madre de un amigo nuestro le dio un infarto y el niño Jesús de Praga la curó. Fue un milagro. Bueno, el guía turístico ¡Miracol, miracol, miracol! ¡Niño Jesús de Praga! ¡Yes, yes, yes! Magic English, Magic English Bueno, que es que se ve que el muchacho estaba loco diciendo que tenía que ir yo a hablar con él y que él iba a empezar a contar esta historia y a total que si alguno de repente va a Praga y un guía turístico le dice que en Spain hay una woman a la que el niño Jesús la salvó de un infarto, pues bueno, no sé si podemos decir que es muy real, pero que sepáis que es mi madre. Bueno, queridos míos, ahora mismo estoy por la calle un mal bueno. Yo creo que lo vamos a dejar ya aquí porque no tengo nada más que contar, la verdad. De momento, si algún día esta historia vuelve o el niño Jesús de Praga vuelve o la voz kids vuelve a darme algún tipo de contenido, yo os lo contaré. Muchísimas gracias a todos por escuchar y dedicar un poquito de tiempo a este vuestro podcast. Me lo ha pasado muy bien, la verdad. Este episodio ha estado muy chulo, fue divertido, espero que os guste, espero que haya quedado chulo también, o sea que para mí me parece que está chulo, pero para mí me parece que es chulo vosotros también. Recordad que hay unas redes sociales fantásticas, maravillosas, donde subimos un montonazo de cosas, digo subimos porque lo subimos yo y mis múltiples personalidades, ¿vale? Que son Me Falta Calle Podcast en todos lados y Me Falta Calle XD en Twitter. Recordemos también que el podcast está disponible en todas las plataformas del mundo mundial existidas, habidas y por haber, para la emisión de programas de radio, de fusión digital. Estamos en un podcast, estamos en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en iVox, estamos en todos lados. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos que nos regalamos? ¡Vamos! Yo soy Sergio Macías, esto ha sido Me Falta Calle y nos vemos la semana que viene, el domingo a las 8 como siempre, en otro fantástico episodio, en el cuarto, que si me sale bien y sale como yo quiero, va a ser un poco diferente, no lo sé, igual me sale una birria, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Así que nada, chavalada, un besito muy grande y vaya todo muy bien. Me Falta Calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. ¡Gracias!